Nada más. Pequeña pausa y el señor Álvaro de Tucumán va a ser originales empanadas tucumanas. Dale. Arriba, 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 que la música no pare, no un tipo enfermare, no un tipo enfermare, arriba, arriba, que la música no pare. Este sábado, especial de la TV Pública. Lo más importante que hoy hemos recuperado de YPF y que uno lo respira cuando va y visita una operación, es el orgullo. Hoy la gente se siente orgullosa de estar en YPF. Adrián Paenza, en una entrevista exclusiva con Miguel Galucho, presidente de YPF. Hoy es una empresa que crece y crece de una manera rentable y si hacemos las cosas bien eso se tiene que reflejar en la producción. El presente y el futuro energético de la Argentina. Tenemos un deber a lograr en la Argentina algo que es tan importante como el futuro energético de la Argentina, el abastecimiento. Paenza, Galucho y la energía de un país. Sábado a las 23 por la TV Pública. En vivo, anuncios del Ministro de Planificación. Compartimos desde Economía lo que está sucediendo. Ahora adelante, este proyecto de inclusión nacional y popular que iniciara Néstor Kirchner y que, como decíamos hoy, lo lleva adelante Cristina. También es importantísima la presencia de Daniel Reposo, que es quien controla por parte del Ejecutivo Nacional la gestión que llevamos adelante todos nosotros. Bueno, aquí hay una clara expresión, una clara herramienta de control. Porque inclusive, además de auditar que la herramienta sea fidedigna, en el caso de, por supuesto, llevarla y estar auditada en este sentido, le da una palmaria claridad en cuanto a la famosa esquema de estímulo-respuesta. Es decir, de qué manera responde el Ejecutivo con políticas concretas a las problemáticas, tal cual el nombre que le pusieron los técnicos o la plataforma de identificación de prioridades, tal cual le digo yo, de con qué efectividad y con qué eficiencia se lleva adelante la política. Por supuesto, también, Diego, quiero que sepas la importancia que fue para nosotros que la ANSES participara en esto, porque está claro que la llegada y la permeabilidad a un sector de la sociedad tan particular y tan ávido de respuestas y tan ávido de ingresar al mundo de la digitalización, tan ávido de poder, a través de los núcleos de acceso al conocimiento, a través del plan Conectar Igualdad que se lleva adelante él, poder avanzar en las distintas políticas necesarias para dar las soluciones correctas. El mismo plan Procrear, o sea, le da volumen a la herramienta, la valida, la legitima. De la misma manera... Esta es la palabra, entonces, del Ministro de Planificación, Julio De Vido. Son casi las 12 del mediodía en toda la República Argentina. En cualquier momento, nos encontramos con más. Los aceites de oliva natura, clásico e intenso, son extra virgen. Son finos y delicados. Son bien de familia. Calidad natura, bien de familia. Alicante pone el sabor. Sí, claro. Mmm, se siente el perfume de los huertos primaverales con atisbos de aromáticas y el sabor inconfundible de los aceites esenciales. Chepetisa, no sé de qué estoy hablando. Le puse orégano y tomillo a alicante en el aceite para tener un aderezo más sabroso y natural. Alicante. Los sabores de la naturaleza en tu cocina. Yo creo que el buen vino es un compañero que lo necesita, ¿no? Y se da cuenta que ha encontrado la bebida que realmente llega al alma, ¿no? Al espíritu. Se ve que estaba cumpliendo con su ambición, alegrar mi alma. Siempre decimos, hace mucho que no nos vemos. Es motivo para brindar. Ella es Mona Jiménez. Es de Morón. Escuchó que si elige el nuevo abono Día Full de personal, puede navegar, mensajear y llamar como La Mona Jiménez. Hola. Señor Mona Jiménez, Mona Jiménez. Mira, Mona, para ser una Mona picante como yo, necesitas esto. Para mí es un sueño poder usar el teléfono como usted, señor Mona. Pero primero tenemos que hacer algo con esto. ¡Ramón! Y puedo hacer llamadas, navegar, mensajes... Todo lo que quieras. Arranca ahora porque tenemos para rato, ¿eh? Señor Mona, ¿lo puedo tutear? Tuteame todo lo que quieras. Elegí el nuevo abono Día Full de personal y llamá y mensajeá por solo 4 pesos con 90 por día. Usá tu celular como un famoso. Mira, al final la cosa es así. No sé por qué todos se preocupan tanto por el futuro. Si al final, el futuro no llega nunca. ¿Sabés cuál es el tema? Yo voy a hablar tanto con la gente y le saqué la ficha. El futuro no llega con que pase el tiempo. El tiempo puede pasar todo lo que vos quieras y podemos seguir igual. ¿Sabés qué hace la diferencia? Esto. Esto que es una gloria. El futuro mismo arriba de un auto. El futuro no trae el tiempo. Lo traen cosas como esta que te cambian la vida. Arribando al destino. Arriba al futuro, deberías decir. ¿Qué tal? Hasta el molesto, ¿no? Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Hagamos hoy todo lo que nos va a mejorar la vida mañana. Traigamos el futuro. El primer paso es amasar la carne con las verduras, los condimentos y el pan remojado en leche. Segundo paso, das forma a las albóndigas y las rellenas con un cubito de mozzarella. El tercer paso es ponerlas a cocinar en la salsa y te quedan estas albóndigas espectaculares rellenas con una riquísima mozzarella. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. Aquí estamos nuevamente, señor. Y en este momento, ¡ay, qué artístico! Pero, homenaje a la empanada tucumana, hecha por un tucumano de ley. ¿Cómo está, mi querido? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Usted está cumpliendo como la primera semana acá en Cocinos Argentinos? Buenos Aires lo ha tratado bien, ¿sigue teniendo el celular y esas cosas? Todo bien, todo bien. Oh, pero es un afortunado, es un afortunado. Está todo bien. Escúcheme, antes que nada, esas camisitas yo las tengo vista. Es de un amigo. Es de un amigo. Le va bien. ¿Cómo viene con la confección de empanadas usted? Bueno, vamos bien. Bienvenido a Tucumana. Ahora les voy a mostrar cómo se hace la clásica empanada tucumana. ¿Bien? Vamos ahí con la masa. Ahora, yo les cuento, tengo un truquito para hacer la masa. Yo que tengo agua caliente, hirviendo, yo le voy a agregar sal. ¿Sí? ¿Un poquito de sal gruesa? Una sal morita, va a ser. Para medio kilo será una cucharada, unos 10 gramos de sal, 20, 25 para el kilo de sal. Yo tengo acá esto. No, 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 espera que no entiendo. Para el kilo, perdón, para el kilo de harina. No, un kilo de sal es mejor. Haga, ¿cuál? Una taza de agua caliente. Sí, sí. Una cucharada de sal. Sí. 100 gramos de grasa. Sí. Ajá. Cuesta acá a que se derrita, a que se funda. Se derrita. ¿Sí? Entonces, tenemos acá esta proporción para medio kilo de harina. Ahora me quiero. Ahí estamos. Ahora. Se la va a echar caliente. Perfecto. Y yo la voy a echar caliente. ¿Por qué? Porque de este modo le doy un poco más de flexibilidad, ¿sí? A la masa al producir una precocción de la harina. ¿Sí? Bien. Me va a durar más y sobre todo si la tengo que guardar a la masa para unos días. Sí. Voy a evitar que se hagan esos puntitos verdes que se hagan siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Como el vacilo roqueforte. Exactamente. Estamos cortando el desarrollo de bacterias en la masa. ¿Sí? Cuando hay que hacer mucha cantidad es que el guardar masa... Acá tiene medio kilito de harina... Medio kilito de harina. ...de qué calibre. Tres o cuatro. Tres ceros. Tres ceros también. La cocina es criosa nuestra rústica. La cuatro ceros la dejamos con la pasta. Y ahí tenía una taza abundante de agua que puso hervir... Exactamente. ...con un cachote de grasa. Sí. Para esto serán 100 gramos. Para un kilo, 200 gramos de grasa. ¿Sí? ¿Y será? Para los que les gusta medir todo, 220, 250 de agua. 250 de agua. ¿Sí? Una taza bien de la grandecita. Exacto. Sí. Bueno, yo pongo acá y comenzamos a amasar. ¿Sí? No se vaya a quemar. ¿Tengo esto? No, por eso le doy primero con una cuchara. ¿Sí? Porque después de las empanadas, lógicamente y clásicamente, y hoy que es viernes, se viene un asadito. No, un asadito. En realidad es un asado así de achura, pero de una cocción rápida, ¿verdad Juan? Vamos a hacer todo rapidito, cortes, cortos, cortes, cortes, cortes rápidos. Combinación perfecta. Combinación de panada y asado. Ah, sí, alguien con el vino. Bueno, vamos así, ahora ya podemos poner las manos dentro. De hecho ya no me estoy quemando. Vamos haciendo así y vamos a ir formando una masa. Bien. Ahí está Juanchi, que es un eximio, un parrillero. Un eximio, era mono antes. Este, eximio. Bien ahí. Es un típico. Así de peña, ¿no? Sí. Están tomando comida, una empanada, tomando una agüita, así, una agüita turbia. Una agüita. Y contás ese tipo de chistes. Exacto. De salón. Bocadillo. Mientras escuchás a la más grande, lejos. La negra. A la negra, todo. Va. Ahí la tenemos a la negra inmortalizada en una escultura en la entrada de nuestra casa de turismo. Ajá. Hermosa, bellísima, bellísima. Bueno, vamos. ¿Ya tengo la masa? No, no, para nada, miren. Ah, miren. No, porque... Está calentita, ¿verdad? Está caliente, está caliente. ¿Quién le toca? Calentita, calentita. ¿Eh? De tibia para arriba. Pero da... Sí, bastante parecido al hijo de la negra Sosa, ¿eh? Al Matus. Sí, sí. Tuve oportunidad de conocer. Tiene, hace unas empanadas también, el chango. Es un cliente nuestro. Va siempre al restaurante a comer con su familia. Le mandamos un saludo. Mira. Está siempre ahí. Sí, sí. Fírenme como rulo de estatua. Ajá. Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer... La amasó con sus tiernas manitos. Con estas pequeñas manecillas. Le pegó dos apretadas y ya hizo las... Ya está, es todo mal. La cala sube. Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer unas bolitas del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf. 30 gramos, más o menos. Yo ya tengo hechas acá. Sí, pero acá más parte. Ya tiene ahí... Vamos. 30 gramos. ¿Por qué? 30 gramos. 30 gramos. Vamos a hacer... Vamos, vamos. Con esta. Gracias, Marquise. Todo esto, Toma, todo esto, Toma, esto. ¿Cómo anda, Marquise? Vamos a estirar unas masas para poder empezar a armar. Estas hay que dejarlas reposar un poquito. Si las dejó en la heladera, hay que sacarlas con tiempo para que suelten. No se olviden que la grasa toma mucho. Cuando el frío se endurece. Usted había dicho que cada 500 gramos de harina iba a ir 100 gramos de grasa. 100 gramos de grasa. Fíjate el palito. ¿Eh? El palito. Recuerda que está un poquito de la pesada. Este es buenísimo. Hay un palo que tenía, bueno, mi abuela Rosita, que es especial para hacer, este, y mi abuela Manena también. Sí, que es un palo que es como con pancita. Sí. ¿Sí? Entonces con ese le das para arriba, para abajo, das vueltas, así, tal, y la masa sale redonda perfecta, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí. Sí, estas son las, el diámetro de la empanada. La empanada tucumena no es una empanada gigante, ni es una empanada chiquita, ¿sí? Es una empanada mediana, acorde, ¿sí? Para el bolsillo, el caballero, la cartera, la dama. La salteña es más chiquita, me parece. La salteña es más chiquita, la salteña es más chiquita, ¿sí? Un poquito más chiquita. Pero ricas igual. Yo soy fanático de todas las empanadas del país, mientras estén hechas bien, con buenos ingredientes del amor, son todas buenas. Pensámoslo bien, amor. Bueno, vamos a ver. Truquito, para que salgan redonditas, porque si no a veces la gente no sabe por qué le salen ovaladas, todo. Palo en el medio del bollito, vamos para abajo, vamos para arriba, ¿sí? Damos vuelta, palito en el medio, vamos para abajo, vamos para arriba y así. Van girando. Es la cuadratura del círculo. Exactamente. El rincón de la casa de la otra. Y ahí vamos, ¿ven? Y van así. Y vamos haciendo redonditas. Mire que va. Bueno, con estas masas. Ahora, a medida que las va haciendo, las tienen que tapar. Yo las puedo hacer, depende mucho, Tucumán es muy húmedo. Sí, pero hace un calorón. Obviamente, si estamos en verano y hace un calor infernal, las vamos a cubrir, ¿sí? Porque si no se van a secar y cuando las queremos armar se quiebran. Claro. Bueno, yo voy a dejar esto acá y me voy con el relleno. A ver, el relleno. Importantísimo. Vamos. Vamos con la tablita, Marqui, por favor. Éxtasis, éxtasis. Vamos a... Me imagino que Marquito le sacó toda la radiografía, el tucumano ya las aprendió a hacer. Y aparte, mire qué freguillo. Sí, qué lindo, ¿eh? Bueno. Corte tacita. Vamos a hacer... Vamos a combinar los pasos, Calá. Sí, querido. Atente y para que no demore en su casa. Yo voy a poner grasa en un sartén caliente. Sí. El relleno de las empanadas tucumanas se hace con grasa. Claro. Si las quiere hacer un poco más livianitas, con aceite, pero no crea que es mucho más livianito. Queda muy rico. ¿Sí? Pero con grasa está bueno. Grasa vacuna, en este caso. Grasa vacuna, la que se consigue en los supermercados cuando te dice primer jugo bovino. Hay gente que va al mercado y dice, no conseguí grasa. Había primer jugo bovino y no me animé. Exactamente. Y como no pregunta, hay gente que le da vergüenza preguntar. Y no hay más tonto que el que no pregunta. Así decía mi papá. Es preferible preguntar una vez y quedar como tonto y no seguir siendo tonto toda la vida. Pero mire qué bueno, ¿eh? Así es. La verdad que sí. Bueno, yo voy a poner cebolla. ¿Sí? Cebolla blanca. Sobre la grasa. Sí, sobre la grasa. Perfectito. Vamos a poner agrega. ¿Aproximadamente proporciones entre cebolla blanca y carne de matambre? Bueno, proporción, acá entra en juego mucho el gusto personal. Claro. ¿Sí? Mi gusto es entre, para un kilo de carne, digamos. Medio kilo de cebolla blanca. Bien. La parte blanca de la cebolla de verdeo, que la cebolla de verdeo en total van a ser 250 gramos. Bien. Con la parte blanca y la parte verde. Yo pongo la cebolla blanca acá. Sí. Y la parte blanca de mi cebolla de verdeo también acá. Bien. Lo cocinas. Blanca con blanca. Esto se cocina junto. Esto se cocina junto. Blanca con blanca, sí. Blanca con blanca. Porque la parte blanca del verdeo necesita más cocción. Claro. ¿Sí? Que la parte verde. Yo voy a ir mezclando y voy a dejar que esto, ¿sí? Me entregue el alma. Me entregue los jugos y se venga, y se venga la empanadita. Bueno, bueno, bien. Bueno, maravillosamente bien, Juanito. Maravillosamente bien. Es un placer estar con nosotros, ¿no? Es un placer estar con ustedes. Sí, exactamente. La verdad, sí, y a todos los que preguntaron, siempre me preguntan, sí, eso es igual, me dicen, sí. Cuando apagan las cámaras son igual de divertidos, digo, son igual de divertidos. Somos peores. Están totalmente locos acá. ¿Sí? Y no, no podríamos, Álvaro, son seis años. Sí, dígame, don Álvaro, ¿no le ayuda a que le entregue el alma un poquito de sal ahí? Eh, no. ¿No le pone ahora la cebolla? No, 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 prefiero que no, porque yo ahora voy a poner la carne, que ya está hervida. Condimentada. Y después vamos a agregar un poco de caldo. Hablando de carne, ¿qué carne es? Yo la voy a utilizar matambre, y ahora vamos a desmitificar, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, la empanada tucumana es de matambre, y solamente de matambre, y si no me matan ahora las venas, mentira. ¿En serio? Sí, pero acá lo han afirmado campeonas de fama y ya. Sí, perfecto. En fama y ya las campeonas lo hacen con matambre. Ajá. Sí, pero hay gente que cree que no puede hacer empanada porque no tiene matambre. Claro. Sí, o porque si el matambre está caro, que si el matambre está barato. No, no, no las hacen con todas. ¿Qué la va a hacer, si no? Y los grandes productores de empanada, ¿sí? Hacen con los cortes del cuarto trasero de la vaca, con el mocho, ¿sí? Que es la pata entera de atrás, sin, ¿sí? Todos tenemos el mocho y la pistola. Cuando sacan el lomo y todo eso, queda la gamba y se utiliza todo. La pistola fundamental. Todos los cortes duros. Entonces vas a hacer empanada con cortes del cuarto trasero, con bola de lomo, cuadril, colita de cuadril, pelleto, cuadrada, nalga de afuera, de adentro, toda, toda, toda la... Todos los cortes... Incluyendo hasta el garrón, todo podría ir adentro. El garrón no, porque nos va a dar un trabajo impresionante cuando lo... Para cocinarlo, ¿no? Sí, pero y después limpiarlo. ¿Puedes comer empanada de otro buco? Que me saco el sombrero, ¿eh? Son mundiales y yo las hice y reconozco que son espectaculares. Yo no sabé lo que son, Álvaro. Digo el hueso, mejor. Pero bueno, yo le digo, todos los cortes... Pero lo bajá con un mirado. Todos los cortes... Todos los cortes, digo, los cortes más baratos, ¿sí? Se pueden cocinar. Pero los cortes baratos no son los del cuarto trasero, son los del cuarto delante. También, pero... El garrón de la palomita. Pero les cuento cómo escala. O sea, cuando compran cosas, los productores sacan, por ejemplo, el pez esto, que lo van a usar para hacer algo más elaboradito, y todo lo que va quedando de eso se hierve y se cocina. Obviamente es mejor agarrar un matambre, lo ponemos, cortamos ya, el matambre es chatito, es más cómodo, es exquisito la empanada. Por eso hoy estoy usando matambre para esto. Y cuénteme, ¿qué hizo con ese matambre? Porque está súper cocido y tierno. A ese matambre lo pusimos a hervir en agua con un poquito de sal y punto, ¿sí? Esto se pone a hervir y se deja hasta que está tierno. Súper tierno. Hasta que se lo puede desmenuzar prácticamente con las manos, ¿sí? Buenísimo. Bien. Con los otros cortes se hace exactamente igual. Muy bien. Bueno, yo ya tengo la cebolla acá, vejala. Sí. No dejas que tome mucho color, ¿no? No, 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 la idea es que no tome color. Transparente. Vamos a hacer como una pasta, como si fuese un paté más que un relleno, ¿sí? Exactamente. Te guardaste el caldito del matambre, ¿no? Me guardé el caldito del matambre, Juan. Ese vale oro, ¿verdad? Por favor, no lo tires, ¿sí? Y si le sobra, congélelo y guárdelo, porque va a servir. Bueno, vamos a ir. Es un toque acá. Empezamos. Es un toque porque yo tengo que calentar la carne, ¿sí? Condimentar. ¿Con qué? Que voy a condimentar con sal, voy a dar un toque más de sal. La clave, señor, de las auténticas empanadas tucumanas. Dar un toque de sal, un toque, porque ahora vengo con el caldo que tiene sal, ¿eh? Ah, bueno. Ajá, guarda, bueno. El tríptico mágico. ¿Eh? El tríptico del norte. El trío imbatible del norte. El trío. Comino. ¿Sí? Sí. A mí me gusta con comino. Ahí es. A vos, ¿qué importa? A vos, ¿qué importa? Me importa un comino. Importa. Ahí va. Excelente, Juanito. ¿Cómo voy a estar? Ah, aquí, Morito. Ah, ahora un poco más. Epa. Le ponés un poquito, ¿eh? Un poquito. ¡El piquete! Y no soplen porque se viene acá, ¿eh? Es un piquete. Vamos, me hizo un piquete. Vamos. Y ahora, pimentón. Bueno, recuerda siempre lo que digo, condimentos secos y medio graso son medio enemigos. Así que yo voy a ir con el caldo acá. Claro. Ahí lo tiene. Para hidratar el caldo del matambre. El caldo del matambre. El caldo del firmeo del matambre. Se está acercando, se está llenando el estudio. Está muy bien dorado. Claro. Siente este aroma, Calabrese. Siente que hasta la calle está agle, viejo. Este es el aroma del norte. Álvaro. Estas son nuestras empanadas. Este es un golazo de media cancha, ya te lo digo. Este caldo, ¿qué tenía? Este caldo tenía sal. Sí. Punto. No tiene nada más. Y el matambre. Y el sabor del matambre. No tiene nada más. Me pregunta, don Álvaro. Dígame. Yo suelo dejar de un día para otro el relleno en la heladera. Bueno. Este relleno. Ahí estábamos yendo. Me leyó, Juanito, ¿eh? Bien. Me leyó. Tiene un poder supernatural, Juanito. Juanito, fundamental. Sí. Fundamental. Más no imposible hacer un relleno en el día. Sí, ¿verdad? Pero lo mejor es hacer este relleno y dejarlo reposar, enfriar. Cuando pierda temperatura lo mandamos a la heladera y va a quedar medio como un bloque. Claro. Y esto es lo que vamos a usar nosotros para rellenar nuestras empanadas. Se queda como un queso. Una cosa así. Sí. El sabor. La canción es caldo. El sabor, Juanito, fundamental. Acá quiero que muestren, por favor, la humedad que tiene el relleno. Sí. Muestre esa humedad, señor viejo. Porque es estofadito. Esto parece que no se va a poder rellenar. Claro, no se va a poder rellenar. Pero sí se puede porque esto toma y solidifica en el frío, ¿sí? Por favor. Sí. Qué lindo. Bueno, detalle. Importante, el verdeo, al final. Al final. ¿Sí? Yo hago así. Ah, lo pones ahora, mira. Hago así. Y ya está. Y chao, se puede. Y se acabó. Ahí lo saca el fuego. Esto es el relleno. Esto es el relleno. ¡Bravo! Ya lo saco del fuego, ¿eh? Ya. Ya, ya. Ya lo saco del fuego, ¿eh? Ya lo saco del fuego, ya lo saco del fuego, ya lo saco del fuego, ya lo saco del fuego. Y el huevo duro se lo pone después. El huevo duro va en el armado. En el mismo armado. Mira, al final. Claro. Porque si yo le pongo el huevo duro acá en el relleno y mezclo para que ya vaya todo junto, el huevo duro se va a perder. Y lo que queremos es que cuando mordemos la empanada se vea el huevo. Y aparte el huevo equilibra un poco la potencia del relleno. Sí, sí, sí. La verdad que son increíbles. Vamos a la heladera y ahora vamos a armar. Yo que tengo el pulmista. A ver. Ponete esto acá al lado. Vamos acá. Mostrá el jugo en crudo y mostrá cómo te queda frío. Ah, bien. Porque la gente pregunta mucho sobre esta diferencia. Bueno, lo tenemos acá, lo estamos viendo. ¿Sí? Esto es así. Mucho jugo. Es lo mismo. Puedes tener más todavía que esto. Y después de enfriarlo. A ver, Calita. A ver, a ver. Ahí está. Bien. Ahí se va a ver. Vamos a hacer. Y esto es lo que queda después de enfriar. Por el frío, nada más. Por acción del frío. Claro. No se escurrió nada. Y aparte la grasa, perdón, la carne nos tomó todo el sabor, todo el condimento. Ahora, esto después vuelve a tomar temperatura y empieza a liberar el jugo de nuevo. Exacto. Cuando hay que armar mucha escala, yo recomiendo ir sacando de a poco, ¿sí? Un poquito de relleno, ir armando y ir sacando del frío. Para que vayas tomando temperatura. Sobre todo en verano, ojo, ¿eh? Sí. Cómo me gustan las escala. Bueno, voy, voy probando. ¿Vale está? Sí, vamos. Vamos a ir armando. No sé si ven que se cayó la... Ahora había un montón. Sí. ¿Qué pasó? Yo me comí tres, no lo reconozco. ¿Cala? Sí, sí. ¿O qué? 300 empanadas voy a comprar. A ver, a ver, permiso que la voy a ir repartiendo, ¿eh? ¿Tiene una marquita? Sí. No, vos comiste hoy todo el día. Pará, vieja. Tomá, Tuki, probá una verdadera panática. Pasá por acá, che, que comí tres nada más. Dale. Tomá, tomá. Pásela, pásela. ¿Qué es mi serie? ¡Qué miseria! ¿Qué es lo que tenían para comer? Candotti. Sí. A Juanchi, al otro. Sí, a Alice Italiani, no, que se comió el volcán de un cerveza recién. No, se comieron todos. ¿Para no comen el postre antes de que la comí? Y entre paréntesis, ya se viene el asado, Candotti, ¿eh? Así que hacete lugar a las empanaditas. ¿Cómo va? ¿Qué río el asadito de este programa? Han venido... Te lo voy a contar acá, ¿cuántas empanadas? Han venido empanadas, pero campeonas de empanadas, ya, de acá y de allá. Tenés que presentarte acá, tenés que presentarte acá. Y usted, la verdad, es que es una empanada. Una cosa de loco. ¡No, no, no! Bueno, la verdad que es una alegría acá, la poder traerme los sabores de mi tierra acá y que tengan este éxito. Se anima a seguir hablando porque yo me voy a clavar estas empanadas así de una, ¿eh? De acá les voy a mostrar un poquito. Es espectacular. Secretito. Agüita en el borde, secamos las manos. El huevo va acá, ¿ve? Tac. ¿Ven? Cerramos. Y vieron cómo era el fútbol, el famoso... Los que saben de fútbol, los goles, el famoso tres dedos. El tres dedo del chelo delgado. Bueno, esto es igual. El famoso del chelo delgado. El chelo estuvo comiendo el chelo del chelo. ¡Ahora, muy bien! Sí, fue a jugar al golf, ahora juega al golf. Fue a jugar al golf en Tucumán y estuvo comiendo con nosotros. Digamos que la gente que no sabe... Tres deditos, vamos, les muestro. Les quiero mostrar cómo es el república, que a mucha gente le cuesta, ¿vamos? Tres dedos, acá, dos abajo, uno arriba. Y doblamos, ¿sí? Y vamos así. Vamos ahí, doblamos siempre el pulgar. ¿Qué? Ahora no va a tirar abajo lo de los trece república también. Entonces vamos. No, no le voy a tirar abajo lo de los trece república, pero aquí... A que no saben qué hago yo. ¿Cuánto? Cuatorce. A mí me gusta siempre hacer... ¡Uy, se le van a venir las muchachas a este! No, no. Tiene con qué bancarlo. Tres república tiene una historia. ¿Quieren que la contemos? Por favor. Bueno, la de los trece república es porque dice que representa a los doce apóstoles y a Jesús. Bueno, hay muchísimas, muchísimas versiones de eso. Yo le hago trece y una puntita doblada, que es mi marquita personal. Ah, le pongo la firma. Le pongo la firma, exactamente. Esto es agüita para los doblores. Lo veo, lo veo, yo soy calista. Me gusta, me encanta armar empanadas. Además, recién me reclamaron los chicos de sonido, de musicalización. Y no, no, es que afuera hay que hacer mucha empanada. Ah, no llegaron. Hay que hacer mucha empanada. ¿Y a dónde fueron las banderas? Y quedaron, quedaron en el camino. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Uno se quita... Muchos, muchos tucumanos exiliados acá, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Está el señor tucumano que maneja las luces? ¿Frente y apaga? ¿Sí? ¿Está? A ver. La voz también, ¿eh? A ver. Él se le hizo una empanada. No, todo el mundo, todo el mundo conció empanada, ¿eh? Entonces, esto es lindo también porque toda la familia armando empanadas. Sí, Armando Bazzanero. Está bueno. Ahí, le vamos haciendo... Bueno, ahora quiero contar otro secretito. Vamos con otro secretito. Este me lo contó Doña Blanca. Era una señora que hacía empanadas para un negocio que yo tenía. Perdón. ¿Sí? ¿Qué le parece mi repugio? ¿Pero qué habla? ¿Eh? Usted nació en Tucumán. Como si hubiera nacido ahí en Gastón Azul. Sí, totalmente. ¿Qué le voy a poner ahí? Bueno, yo le voy a contar un secreto. Si bien, bueno, la mitología griega tucumana dice que el horno... Las empanadas son en horno, ¿sí? Sí. Está bien. Bien, esa es la mística, eso es lo que estamos viendo siempre. En la imagen tucumana, el horno de barro, todo es lo mejor. Sí, es verdad. Bien caliente. Pero, ¿sabes qué? Si no tiene horno de barro en su casa, no construya uno. Hágalo en el horno de su casa. Claro. Secreto. El horno tiene que estar furioso. 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 ¿Sí? Y si no fritas también. Claro. ¿Sí? Fritas en grasa es mejor, es más rico. Y no es más perjudicial que el aceite. ¿Sí? Y si no es aceite, ah, miren, acá estamos friendo. Qué buena producción acá, ¿eh? Estamos con todo, Álvaro. Fritas no se llaman pastelitos. No. Es un otro lado, son empanadas fritas. En San Juan, por la zona de Cucucio, pastelitos. Y ahora, Carla, le cuento un truquito. A ver. Ahora, si ven, yo estoy armando las empanadas. Y cuando armo, si me toman, ¡uh, pala, pala! ¡Qué rico! Entonces, yo tengo acá las empanadas. Ustedes ven que yo siempre termino de armar y hago este movimiento. ¿Está? Y la clava. Y le doy una base y las paso a la lata. Fundamental, que el repugio quede hacia arriba, Carla. Ah, miren. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el calor, sobre todo del horno de barro, es descendente. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el repugio, que es más grueso, se cocine, ¿sí? Como la tos, ¿eh? Claro. Y después, y aparte, que no se nos queme la panza de la empanada. Y la masa tiene que quedar cocinada. ¿Ven cómo está acá? Pero no está quemada. No tienen esas ampollas negras que le aparecen a ver. Usted se dora un poquito más la repugio. Necesitamos que el repugio dure, dore un poco más, porque tiene que estar cocido adentro. Si no queda esa cosa... No queda el repugio. Tal cual, Juanito. Tal cual. ¿Alguno de las 50 empanadas que usted se va comiendo? ¿Estaba con el repugio crudo? Increíble. ¡Oh, querido! Sí, le podemos mandar a Villar y a los chicos sonidos. Sí. A quien se encontró. El director, por favor. ¡Para acá! Sí. La voy a armar. Pero personalmente. Entonces, a ver. Qué grande, Marquito. Bueno, ahí estamos yendo con las empanadas. Le falta un poquitito. Sí, toma, un poquito más. Sí. Qué rica. Acá, total, yo tengo el empanado. Para asegurar que mis vecinos no van a dejar que se pague. No, quédate tranquilo. A ver, te lo tengo que la sacamos. Así que, bueno, secreto. Horno furioso, bien, bien caliente. Sí. La empanada tucumana se tiene que hacer siete minutos. ¡Ah, sí! ¡Siete minutos! ¡Tres minutos de siete minutos! ¡Tres minutos de siete minutos! Vamos a probar un minuto tucumano que es muy rico, ¿no? Vamos a probar un minuto tucumano que traje. En la valija siempre tengo unos amigos de allá. ¿De las vacas, no? Sí, el de las vacas, ¿sí? Cerca, cerca de Tolomón en Salta, ahí están en el límite. Muy buenos minos. Sí, las arcas de Tolomón, que es justito antes en el límite, pero del lado tucumano. Creo uno con este marco con el otro. La carretera, me parece. Sí, la carretera, me parece. Somos vecinos y somos muy buenos amigos. Así que, bueno, estamos haciendo... Yo sigo al mando, yo me embalo, yo puedo pasar la tarde. ¿Cómo lo más alero? ¿Cómo lo más alero? O hasta que se acabe el recado, ¿eh? No le doy, le doy. Ah, sigue viniendo más. Sí, hay más más. Lo vamos a repartir, lo vamos a repartir. Bueno. Ah, buen niño. Vamos. Yo te voy a pedir, Álvaro, mientras vos estás haciendo esto, que me recuerdes las proporciones de carne, cebolla blanca, cebolla blanca de verdeo, cebolla blanca de verdeo. Vamos con las proporciones del relleno. Vamos a recordar esto, ¿sí? La alegría, la alegría, mi corazón. Tenemos por cada kilo de carne, ¿sí? Por cada kilo de carne, la mitad de cebolla blanca. Bien. ¿Sí? Y una cuarta parte de cebolla de verdeo. O sea, tenemos medio kilo de cebolla, 250 gramos de cebolla de verdeo y un kilo de carne, ¿está? La carne va a hervir, la cebolla, la parte blanca del verdeo y la cebolla blanca se fríen en grasa, ¿sí? Se agrega la carne que ya está hervida, cortada en cubos, a cuchillo, ¿sí? No sé si quedó claro. ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! Este... Y vamos a cocinar. Condimentamos, agregamos caldo para darle humedad, ¿sí? Y vamos a cocinar, vamos a armar en una masa, ¿sí? Que la masa, habíamos dicho que era para medio kilo de harina, 100 de grasa y una cucharada de sal gruesa, una taza de agua caliente, ¿sí? Entonces esa es nuestra masa, armamos los bollitos, armamos las tapas y el horno, curioso. A la tapa. Pueden ser fritas también. Claro. Y no olviden dejar reposar el relleno de un día para el otro, que es lo mejor. Y aparte nos sacamos la carga de estar cocinando todo el día de un tiro. ¿Sí? Ya empezó, ya empezó esperando el fin de semana. Y sí, más o menos. Sí, sí. Y empezó ayer con los tacos, así que imagínate. Ahí vamos. Bueno. ¿Cuántas vamos? Como mil ya. Yo no sé. Vamos a seguir porque hay una fila acá. Ahí está, vamos haciendo. ¡Tingui, tingui, tingui. ¡Tingui, tingui! 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 ¡Tingui, tingui, 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 tingui, tingui! ¡Tingui, tingui, tingui! ¡Perdón! ¿Qué? ¡Nos olvidamos de huevos! No, no olvidamos de decirle a la gente. ¿De qué? ¿Cómo se hiervan los huevos? ¿Tú sabes cómo se hiervan los huevos? Sí, sí. Más o menos me la rebusco. ¿Sí? Sí, sí. ¿Con sal o sin sal? Bueno, depende. Usted quiere que se rompa, que no se rompa. A mí me enseñaron con sal para pelarlos más fácil. Claro. Y aparte, para que si se llega... Yo es que me estoy poniendo un cable. Este... Si se llega a romper la cascarita, la sal ahí... Evita la pérdida de la clara. No sé, ya bien. Bueno, es importante también dar un texto sobre los huevos. Sí. Bueno. Lo que veo ahí que están como aplastaditos. La cantidad, sí. Aplastaditos, lindos. Los huevos pueden ser... Con la chave, ¿no? Los huevos pueden ser o picados a mano. Yo los rayo con un rayo bien grueso, el más grueso que tenga. ¿Sí? Para que distribuya mejor. Y siempre el armado es este, ¿sí? La... Jimena, está ahí con la fritura, ¿eh? Sí. ¿El huevo? Sí. Atacamos por todo. El huevo ahí. Sí. Importante. Más o menos. Entre 8 y 12 huevos por kilo de carne, ¿eh? No me le ponga poquito huevo, ¿no? No le mezclen. El otro. Sí. La huevada, ¿eh? Yo uso 12 huevos por kilo de carne. Ah, mirá. Sí, yo le pongo huevo a todo. Ah, mirá. ¿Qué opinás de las pastas de uva, aceitunas? Bueno, tema discutido y yo lo expliqué en muchas oportunidades. Entonces, cada lugar, cada región tiene que utilizar lo que tiene. Exacto. Entonces, en Tucumán no había pasas de uva. Es más, sigue el Sinavero. Por más que hacemos vinos y todo, la producción de pasas de uva grosa no es nuestra. ¿Qué le va a poner? ¿Limones? Nosotros no ponemos pasas de uva. Pero yo tenía una de mis abuelas que sí le ponía pasas de uva y las empanadas eran espectaculares. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, si usted tiene, le quiere poner aceituna, le gusta, póngale. Claro. Si le gusta con pasas, póngale. Yo estoy haciendo la empanada tucumana clásica que no lleva ni pasas ni aceituna. Bien. Estás por mucho insegurado. Pero, pero dibuque, dibuque. Dibuque, vamos. Aceituna con carozo, ¿eh? Me gusta sentir las aceitunas con carozo. Aceitunitas con carozo en la empanada. No, son peligrosas. Está bien. Vení medio ambrosio. Juanita está de socio con al dentista. Al dentista. Tengo un dentista. Tiene una cometa con al dentista. Sí, está listo. Che, don Álvaro, seguimos con la producción de empanadas. Es increíble la cantidad de empanadas que hicimos hoy. Sí, sí. Y la que se están comiendo. Y sigue viniendo gente acá al estudio, ¿sí? A comer estas deliciosas empanadas. ¡Qué estufa! Le mandaron al señor Villar al musicalizador. Por favor. Están yendo, están yendo. Están saliendo de la fritura, ¿eh? ¡No! Calita, salen de la fritura. Bueno. Me parece que tenemos un control aduanero estricto. Sí. No dejan salir las empanadas del estudio. No. Escúcheme, en un ratito nada más, se viene el súper asado, ¿eh? ¿Cómo me digas? El súper asado. ¡Fechado! 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 Yo le propongo una cosa.